La que paga ganar. 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 Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3452 de La Fantástica. Sorte autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega La Ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta La Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 59-21. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos La Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT en los supergiros y obtiene un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota el número 5. 10-25. 10-25 es el número ganador de la noche de hoy, 3 de noviembre del año 2021. Felicidades a las personas que acaban de ganar con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.